Tras las declaraciones por parte de EPM, donde advierten de un déficit en la demanda de gas para 2025, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos aseguró que este recurso se garantizará para todas las empresas del país. Tras la advertencia de EPM de no lograr suscribir la totalidad de contratos de gas natural para atender su demanda en 2025, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Belandia, aclaró que inicialmente en el país se mencionaba un faltante de 119 millones de pies cúbicos, pero Ecopetrol asumiría la gestión de 40 millones de esa cifra para cubrir su demanda interna. Esto dejaría un déficit de 79 millones de pies cúbicos, pero antes de finalizar el año, se incorporarían alrededor de 35 millones de pies cúbicos sumados a los 20 millones provenientes de la producción actual en campos de prueba, lo que reduciría significativamente el déficit proyectado. Les garantizamos que estamos trabajando para que la industria, los hogares tengan el gas y tenemos cómo hacerlo, o sea, no son cuentas alegres ni cuentas de la lechera, son cosas razonables que antes del 31 de diciembre esperamos solucionar. Algunos me dirán, sí, pero llegó el 1 de diciembre y no tengo el contrato firmado, pues vamos a buscar qué ajustes tenemos, pero como yo le he dicho, uno no se puede morir de hambre teniendo comida en la nevera. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se refirió a la importancia de las energías renovables, no solo en el avance hacia la transición energética, también al aporte en el abastecimiento de gas en el territorio nacional. Los escenarios de demanda siempre se contemplan como si no estuviéramos haciendo nada en transición energética. El año entrante van a entrar muchos proyectos que van a aplanar esa curva de demanda y entonces ya las cifras no van a ser. Pero lo estamos haciendo como si no estuviéramos haciendo nada en transición energética, todo lo contrario, el año entrante va a ser un año muy importante en la incorporación de nuevas fuentes de energías renovables en el país. Finalmente, Belandia recalcó que desde las distintas entidades del gobierno nacional se les garantizan las reservas a todas las empresas y hogares colombianos para el próximo año.